Acá no llegó el acuerdo y aparte porque, bueno, yo estoy mucho en el tema, me gusta todo esto que hago. La información que tengo, aparentemente, ¿no? Que la papa, por ejemplo, en estos días ha bajado y el costo que pusieron en el precio fijo quedó más alto de lo que ha bajado. Lo nuestro siempre fue así, depende del tiempo, los factores climáticos, la producción, si hay más producción, hay menos producción, la mercadería baja, sube, oscila, esto depende siempre así. Claro, Héctor, es interesante esto que manifestás porque decimos el 28 de febrero se anunció este acuerdo y se habían fijado al menos por un mes ciertos valores, reiteramos, para Buenos Aires. Sin embargo, ese precio, por ejemplo, la papa, está más caro que lo que tendría que estar. Así es. Y, bueno, lo que yo escuché de la zanahoria, cebolla, calabaza y papa, lo que más estoy al tanto, vos a cualquiera de los días, Rosario Acaba, encontrás los precios más bajos de lo que anunció el gobierno. Porque esto, te vuelvo a repetir lo que dije recién, es lo mismo, baja, depende de la producción. Cuando empieza a salir más mercadería, los precios van bajando solos. Estoy así. Y ahora, ¿está o se podría llegar a hacer un acuerdo para el interior del país? ¿O esta variable que expresás sería muy difícil de cumplir? Yo creo que lo nuestro no puede hacer acuerdos, es muy difícil, es muy difícil. Lo nuestro es muy difícil porque, vuelvo a reiterar, y siempre depende de la producción, de la cantidad que hay. Cuando hay demanda y el artículo está, acá hay que venderlo y hay que sacarlo. Lo nuestro dura 24 horas, no dura 72 o más días. Lo nuestro hay que venderlo. Llega al mercado de productores, la mercadería y se vende, no hay otro camino acá. Héctor, y en este contexto, estamos obviamente con altas temperaturas en toda la región. ¿Cómo perjudica a lo que es el mercado en sí, a lo que finalmente se ve en las verduleñas? Y un montón, un montón. La grande temperatura que ha hecho, por lo menos lo que es toda hortaliza y verdura, perjudica un montón. La verdad, perjudica un montón. Vos fijate que nosotros soportamos temperatura, ocienación térmica de 40, 41 grados. Y la verdura en el campo, hoy con la sequía que hay, soporta entre 50 o 60 grados. ¿Eso hace que haya faltantes aquí? ¿De qué verduras, de qué frutos? Y hoy, de la verdura, lo que manejo yo, estamos complicados en casi todo. Lo que es una selga, un brócoli, un colifero, una lechuga, una reicheta, una rúcula. Está todo complicado. Entra cuenta gota, uno manejamos lo de mar de plata y la plata, que el clima por ahí es distinto. Entonces, el mercado no se desabastece. En mercadería siempre hay acá, eso es lo que tiene. Pero producción de zona, hay poca hoy. ¿Y en la zona qué es lo que no se encuentra? Y encontrar, lo que encontrar, o sea, a ver, encontrar, encontrar, pero en menor cantidad. Encontrar los tecitos de lechuga chiquitos, que no alcanza a abastecer el mercado. Entonces, lo que entra afuera hace que el nivel esté de la mercadería. Pero bueno, para traer afuera hay todo un costo. Siempre eso se complica mucho. El costo para traer y transportar la mercadería no es lo mismo que acá en zona, que estamos acá cerquita a todos los lugares acá de zona. ¿Cuándo se podría llegar a normalizar esta escasez? Cuando floje el tiempo, ya se siembra más, hace que la mercadería, al sembrarla, progrese. Hoy, con la temperatura que hay, con la sembrar, el brotecito, cuando sale apenas a lo quema el sol. Entonces, nadie arriesga sembrar y se complica mucho. Pero yo calculo 15, 20 días más, vamos a ir normalizándonos despacito. ¿Con respecto a los precios? Y lo que es en tema verdura, no estamos tan baratos. Una lechuga oscila de los 4, 5 mil pesos. Una docena de acega, 1.500 pesos. Una docena de espinaca, 2.000 pesos. Un paquete de remolacha de media docena, más o menos oscila, 1.200 pesos. La verdura, barata no está. Un cajón de repollo, 3.000 pesos. O sea, no hay verdura barata hoy. Pero bueno, lo único que puede venir la verdura, si la sembramos, la tenemos dentro de la casa con nosotros, con el aire acondicionado. ¿Y las frutas? Bueno, ahí no estoy tanto en el palo. Fruta hay en el mercado. Lo que pasa es que se va cortando, porque ya se te va el carozo. Ya estamos fuera de eso. Se te va cortando lo más rico, todo lo que es carozo. Todo lo que es carozo, ¿no? Damasco, Durazno. Eso se va cortando. Ciruela, todo eso se va cortando. Como hacías hasta esta analogía o chiste. Si uno no lo tiene en la casa con aire acondicionado, difícil. Muy difícil. Muy difícil porque no es lo mismo que llueva por naturaleza, y el clima cambia y no tenés una temperatura de 50, 55 grados en el campo con un riego artificial. No es lo mismo. Hoy regá, mañana tenés que volver a regar, pasó tenés que volver a regar. Porque la tierra está muy seca. Ha llovido hace poco, 80 milímetros, pero no se ha notado. En la zona, toda acá, zona alrededor, pero no se ha notado. La lógica, un poco esto para explicarle a cualquier vecino de la ciudad de Rosario cuando va a la verdulería. Acostumbrarse a esta variación histórica de precios si depende de la época del año. Sí, es verdad. Hoy hace 15, 20 días que estamos con estos precios medio elevados. Calculo que vamos a tener 15 días más y se va ahí poniendo todo en órbita. Pero bueno, qué sé yo, hay que ir buscándole el artículo de comer para que no se le ve tampoco el bolsillo de cada consumidor, ¿no? Bien, hoy como especialista, ¿qué recomendás? ¿Qué verduras llevar y comprar? Y en lo que es una ensalada, por ejemplo, un arrúculo, un apio, no están tan elevados. Bueno, un repollo rinde más. Y bueno, a ver, una lechuga y un tomate, si no lo tenés cuando comés un asado, no es comer asado. Así que lo podés tener cuidándose de no comprar cantidad. No hay otra manera ahora. Después hay un choclo que está barato también. Eso, hay artículos que no están tan elevados. Un tomate oscila también, por ahí vale una semana. Una semana vuelve a producir más por el calor o porque se hace la luna, que también es un artificio del tomate, que la luna influye mucho para la maduración. Y bueno, cuando te entra una semana más tomate, también te cae el número de tomate. O sea, hay artículos para consumir. Esa no la tenía la de la luna. Claro, cuando hace luna llena el tomate produce más, madura más, más el calor que tiene. Todo eso es el conjunto donde hace la maduración del tomate. Cuando va en cuarto menguante, la luna, el tomate va haciéndose, pero no toma color la maduración.